También continúa la ola de calor, esto sigue en aumento también a lo otro, al dinero, a las facturas, el servicio eléctrico, porque la gente, como usted sabe, tiene que dejar funcionando todo el día el aire acondicionado. Ahora, la buena noticia, al menos para los residentes de Arizona, es que existen varios programas que ayudan a pagar la electricidad, como es el caso de South River Project, que ofrece un descuento de 23 dólares y además ofrece soluciones para cuando no se puede saldar la deuda. Escuche usted. Si ustedes saben que no van a poder pagar o algo pasa en su familia, háblenos lo más pronto posible y nosotros podemos saber cuál solución sería mejor para usted. Bueno, no son los únicos, otra empresa que ofrece apoyo es la compañía de servicios públicos APS, que conecta a los usuarios con diferentes organizaciones que los ayudan a pagar sus facturas, eso entre otras más. Y recuerde que la mayoría de sus programas estarán vigentes del primero de junio hasta el 15 de octubre.